Muy bien, en el tutorial del día de hoy mostraremos la manera de dibujar rápidamente con el comando blend de superficies un espejo retrovisor de un vehículo vamos a empezar en la vista frontal simulando lo que sería el lateral del vehículo simplemente con una curva de tipo spline para representar lo que podría ser la puerta del auto y le vamos a hacer una extrusión simple para tener una referencia visual solamente de lo que sería este lateral del auto teniendo esto ya dibujado vamos a diseñar la forma del espejo vamos a hacer un diseño sencillo vamos a ajustarlo un poco por ahí puede ser un poco más punto y agudo ahí vamos a ver dónde está ubicada esta curva está ubicada sobre el plano rojo de la perspectiva bien, en esa posición vamos a dejarlo ahí vamos a borrar la curva con la que hicimos la extrusión y vamos a dibujar en la vista top un círculo y le vamos a hacer una pequeña extrusión este círculo representa la forma circular con la que este espejo retrovisor va a salir de la chapa lo ubicamos por ahí si queremos que salga vertical lo podemos ver aquí en la perspectiva como saldría pero en este caso y podría tener cualquier otra forma en este caso le voy a dar una pequeña inclinación y lo voy a ubicar donde quiero que salga supongamos que quiero que salga por ahí bien entonces esto viene un poco más arriba necesito armar una superficie vamos a correr este un poco más hacia el costado necesito armar una superficie que vaya de esta curva a este círculo y podría usar superficie por dos espinas pero estaría forzado a dibujar unas espinas espaciales que salgan tangentes o sea perpendiculares a este borde entonces prefiero usar blend de superficies pero para usar blend de superficies necesito tener dos superficies por lo tanto a esta curva le voy a hacer una extrusión también no hacia el lado de atrás aunque también podría hacerlo sino hacia el lado de adelante para dejar el espacio libre en esta zona la curva la puedo borrar ya que no la necesito a partir de aquí puedo trabajar en perspectiva directamente superficies vamos a buscar en surface tools blend de superficies busquémoslo blend de superficies aquí está marcamos uno de los bordes enter marcamos el otro borde enter aparece la línea que representa esta transición vamos a pedirle preview para ver cómo quedaría probablemente no querramos que salga tan alto este borde número 2 por lo tanto el borde 2 le vamos a pedir que tenga menos influencia y el borde 1 probablemente también le pidamos un poco menos si el resultado que obtengo no me satisface yo podría mover este objeto hacia abajo mover este objeto hacia atrás o hacia adelante hasta obtener la forma que quiero lo mismo el punto de unión podría correrlo hacia un costado quedaría más enroscado o correrlo hacia el otro costado quedaría más enroscado hacia el otro lado esto uno lo va diseñando según su criterio y su gusto en la forma que se está obteniendo y también se pueden pedir opciones de mayor continuidad G3 o G4 si fueran necesarios a gusto del diseñador le damos a dar ok y ahí tenemos nuestra figura esta superficie que es la extrusión que hicimos para obtener la forma esta la vamos a eliminar y tenemos ahí nuestro espejo pero vamos a continuarlo un poco más vamos a generar una superficie plana con este borde vamos a hacer en la vista frontal un offset de curvas vamos a tomar esta curva perteneciente a esta superficie y el offset va a ser hacia adentro para darle un marco en este caso estamos con la distancia 1 vamos a dar la distancia 1.75 y ahí tenemos el offset lo verificamos en 3D tal vez es mucho vamos a hacer otro 1.3 y este vamos a borrar lo que podemos hacer ahora es cortar con split a esta superficie con esta curva y eliminarla podemos hacer una extrusión hacia atrás de este borde por ejemplo hasta ahí y podríamos volver a hacer una superficie plana a partir de este borde entonces voy obteniendo mi figura voy a unir todo con join obtengo una polisuperficie vamos a hacer un fillet de sólidos de esta arista y de esta arista con un radio de 0.3 vamos a revisar aquí si es mucho si es poco poco más le podemos dar 0.5 siempre tenemos la opción preview si nos gusta le damos enter ahí lo está calculando y vamos a esta forma por último en esta zona si queremos hacer nuestro diseño que quede con un redondeado hacia adentro podemos copiar la superficie de la chapa a la memoria de la computadora copy que no es lo mismo que este copy que es para copiar objetos este lo copia a la memoria entonces la chapa del auto la copio a la memoria corto la chapa del auto con mi figura y borro de la chapa del auto todo lo exterior me va a quedar un pedazo de chapa ahí adentro ahora corto mi objeto con el pedazo circular de chapa y elimino esta parte por lo tanto me queda ese pedacito de chapa y mi objeto uno todo con joint y armo un nuevo filet de sólidos variable radius filet al vez de usar en este caso rolling ball que por los ángulos parece más chico de este lado y más grande de este voy a usar otro tipo de filet vamos a usar this from edge y vamos a ver como queda este queda mejor enter la chapa que tenía copiada en memoria la vuelvo a mandar al modelo con paste que es una chapa que estaba entera vamos a darle vuelta a las normales con un click y un enter y vamos a pedir ensombreado entonces ya tenemos nuestra figura bien y con redondeado el borde también podríamos si quisiéramos hacer análisis de esta superficie bien y podemos pedir un análisis cromado y ver la figura en este estilo muchas gracias muchas gracias gracias